En la pregunta 16 se nos pide que 5 números se visualizarán en el display del siguiente circuito si consideramos los siguientes 5 flancos de reloj. Bien, vamos a ver primero ante qué estamos. Estamos ante un contador, el 7492, que cuenta hacia adelante o hacia atrás. Como veis, está el CPD en 1 y el reloj se le introduce por CPAP. Por lo tanto, es un contador que está actuando en este momento como contador hacia adelante. ¿Vale? Es decir, ascendente. Después tenemos un master reset que estará siempre en activo porque es activo por unos y tiene colocado fijo un 0, luego no se producirá nunca el reset. Tenemos un dato que en binario 0010, que es el 2. Y tenemos un PL, una carga en paralelo activa por ceros, que está controlada a partir de un decodificador, el 7442. Fijaros que el 0 está conectado, el PL está conectado a la salida I5. Significa que se producirá una carga en paralelo siempre que en la entrada tengamos la combinación del 5, 0, 1, 0, 1. Bien, ahora mismo estamos en el 3. Como está contando hacia adelante, el siguiente flanco de reloj será el 4. Bien, el siguiente sería el 5, pero como el 5 pone esta combinación en el decodificador, automáticamente aparecerá un 0 por aquí y hará la carga en paralelo. Es decir, P0 pasará a Q0, P1 pasará a Q1, P2 pasará a Q2, P3 pasará a Q3. Por lo tanto, el siguiente número que se va a ver en el display será el 2, no el 5. Como sigue contando hacia adelante, el siguiente flanco será el 3. No hay ninguna carga en paralelo, porque no hemos llegado a esa combinación. Estaré contando, o estará contando hacia adelante. Luego tendremos el 4. Y fijaros que a partir del 4 se vuelve a producir la misma secuencia que hemos visto aquí. Del 4 intentaría pasar al 5, pero el 5 hace una carga en paralelo, por lo tanto vuelve otra vez al 2. Estos serían los 5 números que veríamos en el display. El 4, el 2, el 3, el 4 y el 2.